Por daños en la fibra óptica y la red de cableado se vieron afectadas las líneas telefónicas del Hospital San Vicente Fundación. Tanto el call center como las líneas de todas las dependencias quedaron incomunicadas por el hurto de cables de cobre que se comercializan como chatarra. Por eso el operador de la telefonía adelanta una migración a un cable de fibra óptica sin cobre, pues solo en 2019 en Antioquia hubo 1700 hurtos a infraestructuras telefónicas. Esta no es la primera vez que se presenta un daño en la red telefónica del San Vicente. Es la cuarta vez en un mes, que es mucho más impactante. Repetidamente nosotros estamos sintiendo en la zona que se está multiplicando el número de asaltos. Nuestro modelo de trabajo es a través de un call center, entonces eso genera un represamiento en la obtención de la cita. El daño afectó a todas las dependencias del hospital solo por obtener alambres de cobre. Realmente las nuevas tecnologías están hechas con fibra óptica, por lo tanto de los cuatro asaltos que hemos tenido en el último mes, solo uno afectaba una línea de cobre y los otros estaban hechos de un material que es de plástico y que realmente lo que produce es un costo mucho más alto porque es una tecnología más nueva. Durante 2019, solo el operador Tigo invirtió 3.900 millones de pesos en reparación y reemplazo de infraestructura de telecomunicaciones UCTAD. ¡Gracias!